Segunda válida para el 5 y 6, Nacional Séptima en el orden. Momentos apenas para partida. Retrasa el ejemplar El Merengue, queda en el último lugar junto a Clavel Negro y a Ferdo Eume. Por la parte interior el Commander ha tomado el primer puesto. Ataca Palomo y por fuera Rayo Azul. Mientras tanto cuarto corre Uruyem que pasa al tercero, quinto está quedándose Johan Blake a seis largos. A ocho viene tratando de meterse el Polaco con gran instinto por dentro. Está progresando Clavel Negro, penúltimo a Ferdo Eume y se quedó El Merengue a quince largos en el último puesto. Abren en 23 segundos, tres quintos. El Commander se escapa con cinco largos. Rayo Azul lo persigue por la parte central. Mientras tanto Uruyem quedó tercero a once en el cuarto. Intenta acercarse Johan Blake, insiste Palomo cuando se aproximan a la última curva. El Commander adelante, Rayo Azul se aproxima. Entran ya al derecho, domina el Commander. Dejó 47'4. Ataca Rayo Azul a tres largos en los 300 metros finales. Viene para el tercer puesto por la parte interior Uruyen. Rayo Azul contra el Commander en la mitad de la recta. El Commander por dentro. Rayo Azul ya lo iguala. Ataca Uruyen que viene a volando Clavel Negro por la parte interior de la pista. Rayo Azul domina. Clavel Negro por dentro. Emparejó. Pasó. Clavel Negro. El número 6. Segundo Rayo Azul. Tercero Uruyen. Cuarto Johan Blake. Quinto el Commander. Después Gran Instinto Palomo. El polaco. Hacer Doeume y el merengue tal como salió en el último puesto.